Eres mes de nacimiento en toro si naciste entre el 6 de enero al 3 de febrero. Entonces tú, si naciste en estas fechas, tu mes de nacimiento es toro. Entonces, tienes un buen año para logros materiales. Uyuyuy, ¿te acuerdas que te dije que los toros estaban con todo? Sí. Bueno, pues para aquellos que tienen la bendición de tener en el año 2019, que ya han nacido en un mes del toro, bueno, pues van a tener buenas, buenas bendiciones para los logros materiales. Pero eso no es todo. Tus comentarios filosos pueden hundirte en medio de buenos tratos. Sí, esto quiere decir que si tú naciste en el mes del toro, tienes que tener mucho cuidado con lo que digas. ¿Por qué? Porque el problema del toro es que es un toro intempestivo. Por eso dicen como toro en... Que sale al ruedo. En cristalería. Sí. Como un toro en cristalería. Entonces, de pronto puedes estar haciendo comentarios demasiado francos o sinceros en cuestiones de tipo laboral o en tratos comerciales. Y se te cae el trato. Y entonces vas a decir algo que a la otra persona no le guste y sale, ¿Sabes qué? Siempre ya no te voy a comprar la casa. ¿Sabes qué? No me interesa que siga siendo mi proveedor. Ah, sí, eso piensas de las chivas o de la América, pues no te compro. ¡Oh, cielos! Sí. Así que tengan mucho cuidado. Recuerden. Recuerden dejar sus ideas personales en un momento para su vida íntima, pero no las lleven al trabajo, por favor. Otra cosa que va a pasar si tienes en tu mes toro es que obtendrás más si te concentras en lo que haces y dejas lo que otros hacen fuera. O sea, en pocas palabras, en lo tuyo. Tú a lo tuyo. Y lo que hagan los demás es su problema. Ok. Sí, porque luego el toro va a estar como que muy pendiente de esto que está haciendo él y lo va a comparar. Ah, pero fulanito está haciendo esto. No, pero meganito está haciendo esto. Y va a perder la concentración. Y mira que tienes buenos dividendos en el ramo económico. Recuerden que el mes se relaciona con el ramo económico. Entonces, y con el trabajo. Tienes muy buenos dividendos para que las cosas salgan de maravilla, pero si naciste en el mes del toro, tienes que darte cuenta que vas a obtener más si te concentras en lo tuyo, en lo que tú haces y dejas fuera lo que otros están haciendo. También van a mejorar tus ingresos ahora para los tiempos. Ahora que mejoran tus ingresos, ahorra para los tiempos de las vacas flacas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengas una buena entrada, cuando tengas un buen ingreso, si naciste en un mes que se relaciona con el toro, pues cuando te llegue dinero, aparta un poco para las vacas flacas. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, a lo largo del año vas a tener muchas vacas gordas, pero habrá unos meses que también, como todos, tengas una que otra vaca flaca. Entonces, no te confiesa que, ay, acabo de cerrar un gran negocio, me llegó mi aguinaldo y de pronto, pues me lo gasto todo. Sí, vámonos de viaje. Ándale, porque además, acuérdate que van a estar mucho más pendientes de lo que estén haciendo los demás. Así que, si tú naciste en el mes del toro, mucha precaución para todo esto.